¡Muchas gracias! ¡Paro, paro, paro, Iker! ¡Ha detenido Iker Casillas! ¡El penalti de Samuel Eto'o! ¿Para dónde Iker Casillas? ¡Puta verso Casillas! ¡Que va a dar lontanar con Ipuñi! ¡Poi la conclusión! ¡Dá lontanísimo! ¡La grande parata de Casillas! ¡Es Sergio García con esta Walter Samuel! ¡Rivera que se anima en el disparo! ¡Para dónde Iker! ¡Una vez más! Iker Casillas ha salvado posiblemente el 1-0 esta vez. El golpeo de Rivera se envenena y de qué manera al tropezar en un futbolista del Real Madrid. En Paco Pavón lo vamos a ver desde esta perspectiva. En el principio, Marcelo, no. Sissi, Sissi que corta, hace un quiebre, uno más, va a disparar, Sissi, qué parador de Casillas, espectacular en las dos porterías, primero Bautel, después Iker Casillas. Sissi, 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 Sissi. Sissi, 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 Sissi. Sissi, 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 Sissi. El protagonismo de Guti en ocasiones de graves en de la Peña, qué balón ha metido de la Peña, el remate lo saca Casillas, segundo intento, segundo para donde Casillas, doble ocasión de Ito, el extremeño que ha tenido ahí la oportunidad para la igualada pero se ha topado con un Casillas inconmensurable. He uses his head, the Spanish captain. Oh, he got it a jail free there, I'll tell you. He's in trouble, little chip coming in there, and that's great positional play, absolutely superb. Back to full, and again, Casillas, oh, and the final shot is wide, what a chance for Villarreal, Mati Fernández, I think, at the final effort. Wonderful, wonderful, world-class goalkeeper from Iker Casillas. Well, he wouldn't give it up, Casillas. El nuevo autor del gol en la derecha, presionado por Paco Pavón, hace un recorte, se ha girado rápido, la va a poner en el punto de penalti, ojo al remate, la salvó Iker. Salvo Iker, salvó Iker el remate de Oscar González, que pudo ser el 0-2 en el minuto 14. Para irse en solitario, se la deja Boyan, Boyan de nuevo para Messi, Messi recorta Messi, el centro de Messi, y la sacó providencial el disparo de Messi, Casillas. Ese balón iba pegado al palo, ¿qué para dónde Iker? Lo van a ver mejor aquí detrás de la portería. Vean el penúltimo recorte. Y ese balón iba pegado justo al palo, hubiera sido gol. Para nada, y ojo porque está descuidando, es que eso pasa porque... Bueno, 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 eso pasa porque Solari no podía correr. No podía correr y le piden el cambio, el Guera le pide el cambio, el Guera le pide el cambio del borde. Es que ha entrado Maxi como Pedro por su... Abre la pelota para Galetti, Galetti va a buscar el disparo desde ahí... ¡Ay, madre mía! Yo no sé si es que le ha hecho un efecto rarísimo ahí a Casillas, pero ha tocado el balón. Y lo ha sacado por el palo más lejano, cerquita del gol en Zaragoza. Carrera de Pavón anticipándose a Sabino, que bien protegió. Evitó que saliera, no obstante, Sabino. ¡Madre mía! Lo que acaba de salvar Iker, todavía hay peligro para el Real Madrid dos veces. Y una tercera, Fernando, fuera! Por dos veces, San Iker Casillas ha evitado el empate. El público que se enfada con razón porque... ¡Luis García! ¡Oh, great save! ¡Oh, great save! ¡Oh, great save! It was heading in... Super strike from Luis Garcia... Have a look at this, Kevin. Up and over the wall, not rounded. Up and over. That was going to the top corner. Great goalkeeper from Iker Casillas. Tiene que salir Cannavaro, la progresión de Iniesta, el servicio de Iniesta para Etonso, por Alonso, por Alonso, por Alonso, por Alonso, por Alonso, por Alonso, la acción está invalidada, la acción está invalidada. Yo ya la había parado otra vez. Qué barbaridad ha llegado el milagro, Casillas, de todos los domingos. De Maquellelé, Novo atrás, el centro de Campano, el remate de Pandiani y la salva Iker. Tremendo el paradón con la izquierda. Qué bien Roberto Carlos después, lo que hizo ahí, para evitar a Etonso. Paradón de Iker y Pandiani, que tiene el ataque, juega en corto. Edu atrás para Benjamín, se ensaya el disparo. Paradón de Casillas. Sin fedaba el Betis, ¿eh? Nuevo paradón de Iker Casillas, fíjense dónde iba esa pelota. Buscaba la mismísima escuadra, el lanzamiento con potencia de Benjamín. Está apurando el calentamiento para Copa Boma, vamos a ver la ocasión que puede ser para el Real Zaragoza. Día un minuto para Everton, Everton buscando en el centro, Oscar. ¡Para dónde Iker? Qué parábola del guacameta del Real Madrid, insiste el equipo Maño. Ahí ha cortado Michel Salgado a boca, jarro, ha evitado el 4-1 a Iker. Ahí está Osasuna con una fe. Baldo, el golpeo de Baldo, la mano de Iker. Qué paradón de Iker Casillas. Sensacional la jugada, el golpeo de Baldo. Y ha volado Iker Casillas para salvar el 2-0. Lo hizo muy bien Baldo porque vio la posibilidad de pegarle con el interior buscando el... Javi Guerrero to take, real chance there, great save from Iker Casillas, twice as well. Oh, Casillas really saved Real Madrid there, that is an incredible double save. Just exactly what the goalkeepers practised, isn't it, in training. You see them diving on the floor, getting straight back up and saving a second one. Incredible stuff from Casillas, who's again got Real Madrid out of jail. ¡Golpeo de Nafti! ¡Y para dónde Iker! ¡Para dónde Iker! Qué mano la que acaba de sacar Iker Casillas. Y con qué intención disparó Nafti. Trifte in unten, am rechten Fuß, und... Casillas beim zweimaligen Nachfassen nach dem Elfmeter von Badstuber. Iker Casillas, die real Legende, ahnt die Ecke, der Nachschuss. Ahí va Messi tocando para Henry. Henry Eseto, disparo de Toa, Casillas! ¡Otra vez Casillas! Aunque estaba en fuera de juego Messi, otra vez apareció San Casillas. Sacará Benayun, con 4-5 hombres al remate, cerrado a la pelota. ¡La sacó Iker! La sacó Iker al final y a punto estuvo Javi Guerrero de empujarla, pero llevaba mucho veneno ese balón y ese remate. El Racing está poniendo en apuros al Real Madrid cuando aún no hemos llegado al minuto 15 de la segunda parte. Y cómo la sacó Iker, la había peinado, creo que fue Juanma. Sí, sí, Juanma. Sale la contra del Valencia, Carboni, qué buen balón, se anticipa bien Casillas. Atención que Casillas está fuera, la puede pegar Albelda. Albelda que la va a pegar, ahí llega Casillas. Golpetazo tremendo de Casillas contra el palo porque el balón se colaba por la escuadra. Pues su primera intervención con la cabeza era muy necesaria porque había dos delanteros de la Valencia formándose una cola para recibir el pase de Mario Carboni que vemos ahora mismo. Muy necesaria esa intervención. y luego una segunda. También Meritorio. Puede llegar Negredo, Negredo por el centro, que potencia la de Negredo, llega y gana, vale el segundo palo, gol, gol, gol. ¡Madre mía, Casillas! Impresionante, Casillas. ¡Madre mía, era para cantarlo, por supuesto, porque la pelota era gol o gol! Impresionante. Ya ha llegado Casillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!